La situación, por poner un ejemplo concreto de esta precariedad, es que a día de hoy la plantilla actual con la que cuenta la empresa, el consorcio, en la provincia de Huelva, es de 250 trabajadores. Y por ley, según el Real Decreto 836 de Baja 2012, del 25 de mayo, se exigen dos técnicos de emergencia por cada, por ejemplo, por cada unidad de urgencia. En total harían falta un total de 536 trabajadores. Estamos hablando que hace falta más del doble de la plantilla de lo que en realidad hay. Nosotros hemos puesto esto en conocimiento de delegación aquí en Huelva y en multitud de veces de la directiva de la empresa. Represento también y soy miembro del comité de empresa delegado desde hace casi un año y se ha puesto en multitud de ocasiones en conocimiento de ellos los déficits que actualmente tiene esta empresa en cuanto a las prestaciones por parte de los servicios y la calidad en la que están trabajando los profesionales. Y la contestación siempre por parte de uno y de otro es que no hay dinero y como no hay dinero no se van a poner estos medios hasta que no haya dinero. Algo que no nos entra en la cabeza puesto que cómo han hecho ese presupuesto, por qué han cogido ese concurso, en base a qué, a qué estudio han cogido ese concurso. Me gustaría también poner de manifiesto algo que nos está causando bastante asombro que es la propaganda que concretamente el consorcio de Huelva, de mano del señor Antonio Díaz, que es el interlocutor de la empresa a día de hoy, está haciendo de caras al nuevo concurso y con unos datos que nos sorprenden puesto que está afirmando que se ha hecho una inversión de más de 5 millones de euros en este año cuando a nosotros, por ejemplo, a los trabajadores se nos ha hecho una inaplicación de convenio en la cual se han visto mermados todos los derechos de los trabajadores considerablemente. Otro tema que me gustaría también poner de manifiesto y que creo que se debería conocer es las medidas opresivas que la empresa está tomando contra los sindicalizados de FCT, concretamente por nuestras quejas y por nuestras demandas que empezaron desde el primer día en que nos afiliamos y traímos este sindicato aquí, echando a 5 de nuestros afiliados a la calle. La empresa se vio obligada porque como era de esperar, fue de forma ilegal, se vio obligada a llegar a una negociación y a reincorporarnos pero desde entonces seguimos padeciendo la presión con sanciones que actualmente se encuentran en vía judicial. Tenemos en la actualidad más de 40 demandas abiertas contra la empresa. Mi caso es un poco particular porque yo trabajo guardias de 24 horas en el Centro de Salud de La Cristina y en esas guardias no hay un sitio habilitado para poder estar. Me veo obligado a buscar un sitio por el suelo dentro del Centro de Salud de La Cristina en alguna consulta donde se han atendido pacientes y tengo que coger una colchoneta cuando no están esas consultas habilitadas en uso para poderme descansar cuando en mis guardias de 24 horas no tengo tiempo para descanso. Pero cuando no encuentro ese sitio me veo obligado a dormir en la ambulancia porque es el único sitio donde tengo la llave y donde puedo estar, entrar y salir cuando quiera. El único sitio donde sí lo tengo habilitado cuando tengo tiempo para descansar. Esto me ha traído varios problemas. He cogido contagios de sarna, enfermedades infectocontagiosas, fiebre, problemas musculoesqueléticos, por dormir mal, por estar en condiciones de descanso que no son óptimas para poder estar, para poder estar cogiendo frío en invierno, calor en verano y estando bastante mal. Sí, he tenido muchas sanciones por parte de la empresa, por represiones, han vulnerado los derechos de los trabajadores en todo momento, denegándonos días de asuntos propios, no concediéndonos las vacaciones en los periodos en los que los solicitamos y sancionándonos y quitándonos días de dinero, o sea, nos quitan dinero y nos quitan días de trabajo. ¡Gracias!